Ya se acerca el capítulo 8 de La Interna. ¿Cómo sería que Lehman dijo yo me voy? Se fue antes. Porque necesito oír La Interna. No, él se iba a quedar. Pero dijo no, prefiero oírla. Sí, sí porque perdía la magia. Claro, si la veía perdía la magia. Yo no quiero saber quién está, no. Prefiero oírla porque no me gustaron las caras. La Interna, capítulo 8. ¿Ya? Borrón y cuenta nueva. En el capítulo de hoy, la marea ha bajado luego de intensas semanas de negociaciones e intrigas. Es momento de barajar las cartas y mover las caderas. La Interna, capítulo 8. Borrón y cuenta nueva. La Interna es patrocinada por... Hola, soy David Ospina. Y buscamos hombres auténticos, hombres capaces, con pectorales atractivos, dispuestos a todo. Le mando a borrarse la vida y a vivir sabroso. ¡A por los menos! Bienvenidos. Cojota, oficina con hamaca del presidente de la federación. Esto del nuevo técnico está cada vez más fregado. ¿Cómo así, don Ramón? Si usted tenía como 15 en la lista. Bora Mirutinovic me mandó a buzón. Sí. Luis Vangal me mandó a buzón. Sí. Pierre-Louis Casiragui me mandó a buzón. Sí. El Tucho Ortiz me mandó a buzón. Ruth Gulli me mandó a buzón. Sí. El Pili Piozma me mandó a buzón. Sí. Daniel Pasarela me mandó a buzón. Sí. Y Juan Carlos Osuero me mandó para la Tramio Wiki, Selena. Y márcale al doctor Vélez a ver qué candidato tiene. ¿Doctor? Doctor, el señor Vélez por la cuatro. Hola, doctor Vélez. ¿Qué candidato me tienes? Hola. ¿Qué tal? Tengo una preselección de 57 candidatos, ¿eh? Donde yo estoy incluido teniendo como mi asistente técnico a José Mourinho. Si yo digo que Mourinho debe trabajar en Colombia, ¿qué estoy diciendo, eh? ¡Tota la verdad! Hola, Carlos Antonio. Gran idea. Escúchame un momento. Selena, te dije que me comunicara con el doctor Vélez, pero con el de la Di Mayor, con Caretorta. Doctor, al doctor, con todo respeto, en su libreta, ese es el único doctor Vélez. El doctor Vélez de la Di Mayor está como alias Caretorta. Bueno, Carlos Antonio, tengo que dejar que tengo una reunión de trabajo. Aprovecho para decirte que sacaré mi libro explicando los 10.237 errores de Peckerman con Colombia, ¿eh? Eso. Desde los errores tácticos hasta los errores en el manejo de los cubiertos, ¿eh? ¿Y cómo se llamará el libro? ¡Tota la verdad! Bogotá, mismo día, patio de eventos de la Federación. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso! Primera quincera de septiembre, hombre. Oficialmente ya se acabó el 2018. ¡Eso! ¡Feliz año para todos esos muchachos, hombre! ¡Ya viene el camino el regalito de Navidad! No, pero un momentico, pero ¿cuál Navidad, doctor González, si todavía no tenemos técnico para la selección? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué inocencia mío, pues? Hay que ahorrarse esa plata. El técnico lo elegimos un mes antes de la Copa América, seguro que sí, hombre. Por ahora, vea, con esa plata el doctor Pastrana nos adelantó la Navidad con estas honorables damas en trajes típicos. ¡Disfruten, muchachos, por cortesía de Pastrana, hombre! ¡Pastrana! 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 ¡Vete un roncito y un limoncito mientras me pongo seis horas de bombera! ¡Ay, divino! ¡Bombera! ¡Qué rico, mami! Hubieran venido la semana pasada para ayudarnos a apagar el incendio de Pekermán, mames. ¡Ay, cómo así! ¡Cómo así que se fue el doctor Pekermán, amor! ¡Con razón el muchacho de pelo largo que se le ha pasado con él! ¡No, no se fue llamar! ¡No nos volvió a llamar! ¡Ay! ¡Era todo elegante! ¡Ja! ¡Siempre propina en dólares! ¡Ay, papá! Venga, venga, le digo, doctor González, muy lindas las damas en trajes típicos y todo, pero ¿y acaso no íbamos a jugar al amigo secreto? ¡Ay, qué inocencia, mijo! Si en esta federación no jugamos a amigos secretos y no enemigos públicos. Más bien traete el rosito para las peladas, hombre. Venga, venga, pero con todo respeto, ¿usted no ve a estas damas en trajes típicos como algo raras? ¿Cómo así, mijo? ¿Estás diciendo que las hembras nos salieron premiadas? Espérate, una vez salimos de la duda, hombre. No, no, tranquilo, las señoritas no tienen vestido de baños con pilas. Me refiero a que no se comportan como se comportan las damas de trajes típicos que hemos traído antes. ¡Ay, qué inocencia, mijo! Si el doctor Pastrana es el que más conoce del tema es la región AME, déjala, sale, papá, tómate este guarapo fondo blanco y despertá al doctor Pastrana que lleva tres días de fiesto y lleva para empezar el show. Seis horas después, mismo patio, misma federación. ¡Ay, no, doctor González, con todo respeto, yo le jalo a todos menos a tener intimidad con enanos disfrazados de futbolistas del Quindío. Lo más cercano enano ha sido vos, viejo. Ay, doctor González, papi, ¿sabes qué? Yo sí me lemío a lo de los enanos disfrazados de futbolistas del Quindío, mamón. Pero sí me ayuda a comprar, ¿sabes qué? Una boletica para mi vigésima octava operación en el Pompisay. No me hables de boletas, AME, que por andar con boletas casi nos meten al pote por boletas, AME. ¡Que siga la fiesta, AME! No, venga, venga, doctor. No, espere, con todo respeto, es que esas damas en trajes típicos están raras, hermano. Mire ese celular tan grande y con esa antena tan larga. Ay, qué inocencia, mijo, estoy sospechando que a vos se te derrama el helado, AME. Vení, mi amor, ¿y vos por qué tenés ese walkie-talkie en la cintura, pues? ¡Walkie-talkie, se te viene la fiscalía! ¡Manos arriba, casoncillos arriba! ¡Ay, yo sí decía que esta hembra besaba muy malucón! Yo se los dije, esas hembras estaban raras, pero como no hacen caso, ahora sí a festecar, pero al búnker. Vea todas esas cámaras y estamos saliendo en vivo en el noticiero El Cuchito, y a mí. La noticia de última hora ha sido allanada la Federación Colombiana de Fútbol durante una celebración donde todos sus invitados estaban en medias, únicamente en medias. Desde el lugar, la noticia oficial de la Nación es un Humberto Martínez, sonido en vivo. La Nación general puede confirmarle a la opinión pública que en este recinto, óigase bien, en este recinto se efectuaba una reunión donde se han podido incautar 127 dosis mínimas de mínimas de... Se dispone un miembro del CTI a probar, confirmado, 127 dosis mínimas de alcaloide rendido con talcos para nalga de bebé. Repito, nalguita de bebé. ¡Pero si el vicio no trajeron las hembras, por Dios, hombre! 879 botellas de licor adulterado, 16 disfraces completos del cantante Juan Gabriel y 12 enanos. Oígase bien, 12 enanos vestidos con el uniforme del Quindío. Se lo dije, es que se lo dije, esas hembras estaban raras, pero como no hacen caso. ¿Y cuál es el delito, pues? ¿Acaso vos nunca has estado en una fiesta de medias o qué? ¿Con 12 enanos vestidos con el uniforme del Quindío o qué? Los delitos son concierto para desvestir, daño en cosa ajena, lavado de activos en jacuzzi, daño moral a terceros por disfrazar 12 enanos con el uniforme del Quindío. Héctor Humberto, escúchame de salir en bata, hablemos, todo tiene una aplicación. Demasiado tarde, Ramón. ¿Y por qué no lo hizo antes? ¿Seguirá la fiesta en el búnker? ¿También le pondrán tutela a la fiscalía? ¿Nos pondrán tutela a nosotros los directivos del Quindío? No se pierda el próximo capítulo de La Interna.